Como tengo mucho tiempo libre, me puse a investigar sobre una línea que hay en el mapa de cercanías de Valencia que tiene solo dos paradas, que es la línea C4. Valencia-San Isidro-Chilibella-Lalter. Así que en ese momento cogí el metro, me dirigí hacia esa estación para investigar qué es lo que había ahí exactamente. Agrabé el tren de San Isidro a Chilibella y me hice un bonito paseo, la verdad. Bien, acabo de investigar un poco y literalmente estoy yendo hacia la estación de una vía verde original y de cercanías. ¿Y por qué ya no es nada? Es una larga historia, quizá le haga un vídeo, no sé. Pues me he cruzado el pueblo de punta a punta y estoy a punto de llegar. Hay un poco de cielo en las nubes. Madre de Dios, qué largo se me ha hecho. Yo soy un niño feliz. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, no me dejan entrar! Hay una beja, me da igual, puedo subir por aquí. No sé si se puede entrar, ¿no? Supongo, en plan. Dudo que me digan no, no puede ser. No sé, en algún momento se puede entrar. No sé, en alguna manera encontraré yo de entrar. Soy un chico inteligente. Esto no puede acabar así. Creo que he encontrado un vacío legal. No pone ningún prohibido el paso. No sé. A ver, vamos a ver. ¡Ay, sí que se puede! Veo las vías. Vamos a ver. Vaya. Vacío legal. Creo que va a ser una de las pocas personas que vaya a hacer esto. Voy a ir por aquí, despacito, sin hacer daño. Pero guau. Vamos a estar en Chiribiala, una estación abandonada ahora mismo. Literalmente ahora mismo. Por aquí no pasan trenes desde el 2020, señores. Estoy encima de una vía de tren. Y sé que no va pasando ningún tren. ¿A quién van a recoger a mí? Estoy en la parada perdida. José, te la parada perdida. Vamos. Aquí, 100%. Hay alguien, 100%, ¿eh? Aquí se ha metido alguien. Alguien o alguien, eso. Está lleno de mierda, alcohol y todo. Bueno, pues tocará que esperar el tren de vuelta, ¿no? Tanto que dicen, no, nosotros tenemos fe de mantelada y hay trenes. Me da igual. Pues yo tengo una estación fantasma. Esto es un cercanías normal. Abandonado. Increíble. Ahora me toca bajar. Pero no soy más. Ir o si no me voy a instarlo antes de que lo tirasen abajo. Porque esto supone que lo van a tirar abajo. En fin. Sígueme y like para más. Cuidado, que viene el tren.